www.achiras.net.es, el portal de Girón. Es siempre importante la acogida e informar a la ciudadanía cómo están avanzando los trabajos, en este caso lo que es el tema de asfaltado que se ha venido ejecutando en algunas vías, en Catón-Girón aproximadamente dos kilómetros en longitud. Sí, de las vías que se han realizado está la Isauro Rodríguez, Ricardo Torres, Alberto Torres, está la prolongación de la Leopoldo Peñerrera que sale a la comunidad de Sula, Juan Vintimilla frente a la casa de adulto mayor, tenemos también la vía sin retorno detrás de la escuela Abraham Barzallo, todas estas vías, como le mencioné, suman los dos kilómetros con la gestión del señor alcalde José Miguel Ushka, conjuntamente con la prefectura de la SUAE. ¿Y este convenio que se dio con la prefectura ya está cumplido en su totalidad? Bueno, esta es una parte del convenio en el tema de asfalto, en el tema de asfalto está concluido, tenemos los temas pendientes que son el desanchamiento de la vía Girón-La Ramada, hasta la laguna de Curiquingue, está pendiente también el tema de mejoras dentro de las vías del cantón, en carpeta de lastre. Un tema más, aclarar a la ciudadanía que hay un aporte municipal de 100 mil dólares y un aporte bajo el programa Contribución Mi Vía, que es de la prefectura, pero estos recursos serán reembolsados con el tema de recuperación de mejoras. Bueno, pero la ciudadanía deberá pagar por estas mejoras. Así es, como les manifiesto, es un valor que se deberá reembolsar y devolver a la prefectura de la SUAE. Ahora, con relación a otras calles de asimismo adyacentes, como sea al estadio, que no están asfaltadas, ¿estas quedarán así? ¿O hay algún otro proyecto, alguna planificación de asfalto? Sí, bueno, se tienen algunos proyectos, estamos buscando más que nada, el tema es económico, estamos buscando recursos, se está pensando en las calles que no se han asfaltado, lo que es la José Guaricela, es un tema ahí de que no existe el alcantarillado. Primero con la calle 3 de noviembre, los trabajos empezaron, pero han quedado ahí suspendidos. Sí, realmente tenemos ya esta semana el alcalde, bajo su gestión de la misma forma, ya se programaron unos fondos para poder ejecutar estas vías, tenemos un saldo con la prefectura, entonces tenemos también previsto ya ejecutar estos trabajos. ¿Y con relación al convenio que existía con el ministerio, también con hacer la calle Pacaybamba y otras que están todavía en espera? Sí, muchas gracias, tenemos un convenio con lo que es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como es su conocimiento de la ciudadanía, se ejecutó ya lo que son 700 metros lineales de asfalto, existió un convenio por 2 kilómetros, vamos a cubrir el 1.3 kilómetros que faltan entre la calle Pacaybamba, lo que es la entrada a Ludo y la calle que ingresa a Pambadel, aproximadamente las tres calles son 1.3 kilómetros, se está por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas aportando con una cantidad de 300 mil dólares. ¿A Pambadel por dónde? Sé que en este momento no tiene nombre la calle. ¿Es decir, lo que cubre el barrio San Juan de Pambadel? San Juan de Pambadel, perfecto, gracias. Lo que cubre el barrio San Juan de Pambadel, empatarnos hasta la vía en asfalto que sea su jefatura de policía. Gracias. 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 Gracias.